Durante estos días unas esculturas de Botero ubicadas en la plazoleta del Museo de Antioquia están tapadas y otras se ven más brillantes y limpias. Todo obedece a una restauración que realiza el museo de 27 de estas obras diseminadas por toda la ciudad con el fin de que se haga una lectura correcta de ellas. Que la gente adquiera sentido de pertenencia y que valoren las esculturas. Como esta ya es la segunda restauración, queremos que las personas lo vean diferente. Es la segunda vez que se restauran las obras donadas por Botero. El proceso tarda cerca de tres días por escultura y consiste en una limpieza y lavada profundas para después aplicarles una cera y lograr una capa brillante y resistente al sol y al agua. Que todo queda muy bonito, que van a quedar más bonitas. Me parece una hermosura aquí en Medellín, que todo lo vayan mejorando. Las 27 esculturas, 23 en la Plaza de Botero, una en el Parque de Berrío y otras cuatro en el Parque de San Antonio estarán restauradas por completo el 31 de diciembre.